¡Vas a flipar! ¡Vas a flipar! ¡Vas a flipar! Escúchame, hija, yo te quiero con todo mi alma Tienes que venir conmigo en el piso y bailar Dame todo tu dulce, yo sé que uno te le canta Te quiero tanto, hija ¡Vivo y pico! ¡Vivo y pico! ¡Vivo y pico! ¡Viva! ¡Vivo y pico! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!